Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta ¿Cómo están amigos de SMC Noticias? México, Argentina, América, Asia, Europa, todo el mundo Los saludo a Juan Pablo Peralta desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina Nuestra Casa Rosada, en el histórico patio de las palmeras Muy hermoso además Con poca actividad, como pueden ver, porque el Presidente de la Nación Con una importante comitiva de funcionarios Viajó ya el miércoles pasado, el 9 de noviembre, hacia París Donde fue invitado por Emmanuel Macron para participar en el Foro por la Paz De allí partieron a Bali, Indonesia, el G20 que está concluyendo ya Porque había reuniones muy importantes, entre ellas Una que tiene que ver con Xi Jinping La República Popular China que tiene acuerdos con la República Argentina Especialmente el tema de los swap Fondos para las reservas del Banco Central Es una moneda que se utiliza al cambio Cuando se producen importaciones y exportaciones La balanza comercial está a favor de China Y eso es uno de los periodos que hizo Argentina También lo que tiene que ver con algunas represas Donde está invirtiendo China y se necesita dinero de allí Veremos si avanza esto Y después la última, la más importante, con el Fondo Monetario Internacional Que está en Jorjeva Que dijo que hay que bajar la inflación Obviamente estamos llegando al 100% interanual Este viaje, inclusive el Presidente, generó polémicas Por el número de personas que fueron El costo que tienen dólares Cuando se están cuidando los dólares Se le pide a la población que lo haga Así que bueno, esto va a seguir para largo La discusión al respecto sobre el tema de los viajes de los funcionarios Por lo pronto, recién va a estar retornando Entre el viernes y el sábado A la República Argentina Allí sufrió una descompensación Por suerte, ahora se encuentra bien Según la Unidad Médica Presidencial Fue una gastritis erosiva, consangrado Así que bueno, tendrá que tomar los recaudos Del caso Alberto Fernández Te saluda desde aquí, desde Casa Rosada Juan Pablo Peralta Buenos Aires, Argentina Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó